¿Qué es la Intendencia de Salto? La Intendencia está trabajando con el objetivo de mejorar las calles y a su vez colocar riego bituminoso. En esa lógica es que en el caso de Barrio Bello Horizonte el trabajo viene muy avanzado. Prácticamente todas las calles de Barrio Bello Horizonte hoy tienen bitumen. Va quedando poco trabajo en Bello Horizonte sellado de las calles y la construcción de algún badén. Y ya se ha pasado a trabajar en la zona de Barrio Quiroga. Puntualmente por estos días los equipos de la Intendencia están trabajando en Calle Industrias. Desde Patulé hasta Pascual de Arriague. Procediendo incluso a la limpieza de las culetas, a la colocación de caños con el objetivo de facilitar el ingreso de cada familia a su domicilio. Incluso si esa familia tiene algún vehículo a través de los caños que se colocan y las losetas facilitar el ingreso del vehículo. También a cada uno de estos domicilios. Una vez se termine en la zona de Calle Industria se continuará por el resto de las calles de Barrio Quiroga. Y el mismo trabajo que en el Bello Horizonte. Esto es en Barrio Quiroga también se procederá a la colocación de bitumen. No solamente por donde transita el ómnibus. No solamente por la línea municipal. Sino además por algunas otras calles de Barrio Quiroga.